590 dólares dos veces, la dejaron, marché, se va, se fue y la vendí. 590 dólares, nada al frente de no, dejaron, marché, se fue y la vendí. Nada al fondo, no, 3 en 5, dejaron y los vendí. Por 110 dólares, no y no, 110 dólares, todo el mundo cachado, dejaron, marché, se va, se fue y los vendí. 110 y vendí. Nada arriba, no, dejaron, marché, se va, se fue y los vendo por 82 dólares. No y no, 82 dólares, lo dejaron, marché, se va, se fue y los vendí. 7, 8, lo dejaron y vendí. No y no, 7, 8, no va tuya, dicho, lo dejo, marcho, vendo y se va. 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 83 dólares, las dejan, las vendí y se va. No y no, 83 dólares, dejaron, se va, se fue y los vendí. Por acá no, en 80 dólares, 80, las dejaron, marché y los vendí. 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, gracias. En 68 dólares, me dijiste que no, 6, 8 y los vendí. Panga nueva lo que sale. No y no, todo el mundo cachado, 55 dólares, no, nada, él, ahí en la esquina. 5, 5 y los vendí. Nada acá abajo, no, 61 dólares, lo dejaron, marché, se va, se fue y los vendí. No y no, 6, 1, lo dejaron y vendí. 69 dólares, el 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, la más. Gracias, igual, me ayudó a venderlo. En 69 dólares, lo dejaron, marché, se va y los vendí. Los dejan, se van y los vendo por 71 dólares. No y no, todo el mundo cachado, en 71 dólares, lo dejaron, marché y los vendí. No y no, 5, 50, lo dejaron, marché y los vendí. En 45 dólares, flor de negocio, en 45 dólares, lo dejaron, marché, se va, se fue y los vendí. Están vendidos, muchas gracias. 48 dólares, lo dejaron, se va, se fue y los vendí. Se van por la primera parte, nada, ahí el vio no, 48 dólares, dejaron y los vendí. 9, 90 y se fueron, salen dos más, en 49, en 49, te dejó la portera abierta, mirá, en 49, en 49, en 49, 49, que no me dijiste, no, 49, dejaron y vendí. 9, 40, 9, 50, 9, 60, 9, 70, 9, 70, no más, 9, 70 dólares, lo dejaste, marché y los vendí. No, no, 9, 70 y los vendí. 8, 50, 8, 60, 8, 70, 8, 80, 8, 90, 900, 900, no más, 9, 900 y los vendí. 8, 80, 8, 10, 8, 15, 8, 15, no más, 8, 15 y los vendí. 9, 80, 9, 90, 9, 90, 9, 90, ¿qué hacemos por acá? 9, 90, lo deja, lo vendí y los vendí. 9, 90, mitä, lo dejaron, lo dejaron, mi dólares y los vendí. La vendida, la echamos para atrás. El 9900, 900, 900, 900, 900, no más, por 900 dólares las deja, las vende y se va, me dijeron que no, 9900 dejaste, marché y se va, se fue, las vendidas, están vendidas a la manga, 60, 960, 960, no más, flor de vaca, esta pisa como una desgracia, el 960 la dejaron, marché y la vendida. 740 dólares las dejaron, marché y se va, se fue, las vendidas, están vendidas gracias a 752, 752, 752 no más, en 752 dólares las dejaron, marché y las vendidas, 710, 710 no más, en 710 dólares las dejaron, se va, se fue, las vendidas, 710 y vendidas, 620, 620, 620 no más, 620 las dejaste, las vende y se va, por el 5, ¿qué pasa? 620 y las vendidas, 620 las deja, el martes las vendidas, en 640, 45, 645, no, 645 y las vendidas, 585, 585, porque el otro número viene cansado ya también, 658, gracias, se van y las vendo en 658, al frente nada, 658 y las vendidas. 690, 90, 90, 90, 92, 692, 692, 692 no más, 692 las deja, las vende y se va, 692 y las vendidas, las dejaron, marché y las vendidas, al frente nada tampoco, en 720 dólares dejaron y las vendidas, 660 no más, 660 dólares las dejaron, marché y las vendidas. 542, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 no más, en 545 dólares las dejaron, marché y las vendidas, 685, 685, ¿quién gritó? 685, 685, lo dejaron, se va, se fue y las vendidas, nada por acá no, 685 y las vendidas. 688, no más, 598 dólares, lo dejan, las vendidas, nada por acá no, 598, gracias y las vendidas. 98, 700, 702, 705, 705, 705 no más, 705 y las vendidas, gracias y las vendidas.